Ni el Chapo Guzmán, revelan a Ociel Cárdenas Guillén es quien controla el cártel del Golfo desde prisión de EU. A mediados de enero de 2005 el gobierno federal echó mano de tropas del ejército y sus vehículos entre otros tanquetas de asalto equipadas con cañón, ametralladora y mortero, así como de 100 elementos de la Agencia Federal de Investigación y 400 de las entonces Fuerzas Federales de Apoyo, FFA, integradas en su totalidad por militares con licencia para realizar un operativo en el Centro de Readaptación Federal Número 1. Entonces denominado, La Palma, y a las 5 de la mañana, dieron comienzo al operativo que movilizó a 750 hombres y decenas de vehículos civiles y militares en el perímetro de la prisión en el municipio de Almoloya de Juárez, con un solo propósito, quitarle el control del penal al narcotraficante Ociel Cárdenas Guillén. El preámbulo de lo ocurrido en México, antes de su extradición a EU el 19 de enero de 2007 parece muy distante que ocurra en una prisión federal de máxima seguridad NU, donde de acuerdo a, Wikipedia, su liberación estaría programada para el 30 de agosto de 2024. Sin embargo, algo podría estar aconteciendo en el sistema de prisiones NU para que en las últimas fechas, una serie de, tweets, en el número, hashtag, de Matamoros, atribuidos a presuntas infidencias del, Ocielillo Cárdenas, y su grupo de sicarios, entre quien se identifica al, Bravo 1, el ex capo de capos Ociel Cárdenas Guillén, estaría enviando órdenes desde la prisión de EU al cartel del Golfo Biasu, Junior, o al menos eso presume el delincuente a decir de los trascendidos atribuidos a, quien además pretende el liderazgo de la plaza, pese a que apenas fue liberado el 25 de marzo pasado de otra cárcel federal NU y ahora encabeza un dinamismo criminal, que llegó a extremos en los últimos días, pues tras la muerte de su abuela materna, pretendió matar a la médico o que la atendió de, COVID-19, infructuosamente. En uno de los más recientes, tweet trascendidos, hace unas horas y desde la cuenta arroba Nidia Salas17 no deja lugar a suposiciones, alguien en EU se está coludiendo con el capo Cárdenas, los sicarios de los Cielito presumen que su papa la manda gacho desde la prisión, salió más carbón que él, chapo, falta que ordene ejecuciones como lo hacía desde el penal de Amoloya, que ponga y quite mandos. Días antes, la misma usuario que ha sido prolífica en textos e imágenes alusivos al delincuentes, citaba, aquí en Matamoros todo se sabe, así que ya se supo que el ocielito le apuesta que su papa el capo sigue mandando por teléfono y que él tiene lineal directa y lo que debe hacer el vaquero es obedecer o lo van tumbar antes de tiempo. El 26 de octubre, a eso le apuesta el mocoso y lo presume, que su padre controla gacho al sistema de justicia norteamericano y que hasta lo cambiaron de prisión, además que se agarren porque ya va a salir del tambo. El mismo día, 29 de octubre, en que su primo Alfredo Cárdenas alias, el contador, capo del cartel del golfo, como ahora se sabe abandonó la prisión federal de Durango y por la madrugada, ese mismo día el ocielillo Cárdenas amagaba con, desconocer, cualquier orden del capo, muy atrabancado el, ocielito Cárdenas. Ahora andan osiconeando que ya salió de la cárcel Alfredo Cárdenas el, contador, y no le piensan hacer caso, aunque sean familias sus planes no cambian y tope donde tope Matamoros será suyo. Más información en el blog del nrco.com